Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Muchas gracias por darle play a este video Y de antemano quiero que me disculpen por la facha Estoy un poco... Como le digo Saca por el techo por así decirlo Empecé a hacer un maquillaje Para las fiestas Y se me dañó Y no quiero volver a hacer absolutamente nada en mi rostro So decidí que iba a hacer un video Hablando sobre los maquillajes O los productos que yo tengo de Wet n Wild Muchos de ustedes saben si me siguen de hace tiempo Saben que yo soy loca con los maquillajes o cosméticos De Wet n Wild Son uno de mis favoritos Son super económicos Son de buena calidad Hay unos que otros como cualquier otra marca Pues que no tienen ese oh my god Pero entre lo que cabe son super económicos Super accesibles La pigmentación está ahí en casi todo Todos los cosméticos de ellos Yo llevo usando este Wet n Wild Por muchísimos años Creo que desde que me empecé a instruir En cuestiones de maquillaje Fue una de las primeras marcas Que empecé a utilizar So yo les voy a ir mostrando Los que tengo Claro está que no voy a enseñarles Uno por uno Porque de verdad es que tengo Creo que Si no tengo todo Tengo casi todo de la marca Pero voy a mostrarles Los que pude sacar Así Este Que no fueran repetitivos Por así decir Porque Pues si me pongo a mostrarles Todos los labiales Los Megalast Y todo Ustedes saben que tengo Toda la colección Eso me iba a demorar mucho Y pues quiero traerle un video Al canal Pues porque la tengo Un poquito abandonada Este Hoy es Hoy es miércoles La nena Sale temprano De la escuela Yo trabajo Estoy Cocinando Grabándolas Recogiendo Y todo el día Pues porque ya Ustedes saben Mañana es el 24 Y pues si Este Pues voy a empezar Con una de las primeras cosas Que yo empecé Este Obteniendo De Wet n Wild Y fueron los tríos Mentira 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 ¿Dónde estás? Fueron estas paletitas Yo no sé Si ustedes se recuerdan Pero eran cuatro paletas Esta es mi segundo Packaging De esto Porque los primeros Uno se me vencieron Y chicas Mantengan en cuenta Que los cosméticos Se Se vencen Yo no me deshice De ellos Porque no me iba A quedar Con productos Que estaban vencidos Y me podían hacer Daño En mis ojos Son Este Lo que tengo ahora Este Son Los dos que tengo ahora Nada más Que he podido Encontrar Pues es El Vanity Que son colores neutros Y El Lust Que son colores moraditos Como que para ser Un smokey eye Estas Sombras Tienen Una pigmentación Oh My God Por estas Paletitas Que yo empecé A instruir En los Cosméticos De Wet n Wild Son súper económicas Creo que nos costaban Más de 3.99 Y si tú eres Una fanática De ir a Walgreens Siempre tienen Descuentos Y cosas así Siempre Yo aprovecho Cuando tienen Descuentos No es porque sean caros Pero que Así puedo Obtener muchos más Yo siempre trato De mantener O quedarme con maquillaje Que estén No estén caducados O Siempre estoy pendiente De esto Los otros Pues fueron los tríos Voy a mostrarles Aquí Los que tengo Los que puedo coger Así rápido Uno han salido Más recientes Que otros Pero bueno Este que está aquí Es el Caramel No Cámara oscura Y ese color Que está allá arriba Me encanta Es un color Verde Army Me encanta Me encanta Este otro Es el Walking on Eggshells Este es El Silent Treatment Y a mi me encanta Esta paleta No sé Por qué No sé si es este color Que está acá abajo Que es como un color Taupe Y a mi me encanta El taupe Y es uno de mis Favoritos Este otro Es Sweet as candy Estos son Como que Estos tríos Son bien buenos Para usarlos Día a día Super Tengo otro Walk on Eggshell Y Yo poco a poco He estado acumulando Piensa hacer Un Este Un sorteo Cuando llegue A mis 5000 Y pues lo estoy haciendo Con productos Que son uno de mis favoritos So Si pendiente de eso Cuando lleguemos a 5000 Saben que hay un Tremendo Am ¿Cómo se llama? Un tremendo Este Giveaway So Este Debería yo De como que De apartarlo Para una esquina Para yo saber Cuáles son los De Ve Esta cerradita No No la he abierto Es nueva Um Silent Era Era Film Ese color Del medio Terracota Bello Eh Estos son ya Los quintetos Los últimos Dos Este Trios Que yo obtuve De esta Son Edición limitada Y son estos dos Y Es el Bohemian Rhapsody Este ya lo utilicé Y ese color De arriba Brilloso Es Pre Embuste El del medio Precioso No se si se puede Lograr a ver Bien Son super Brillosito A mi me encanta Y este Este es En el tono Dust Wrap Y este Yo no lo he Utilizado Pero Si Eh Esta fue de la edición Del verano Y esta es La Embrace Obscurity Obscurity Me encanta Y lo más que me gustaba Es que Esa lila Es mate Y esa azul Yo nunca he visto Una sola así Por eso la compré Pero nunca la he utilizado No se porque No me pregunten Ah El dos quintetos Que tengo de ellos Son estos dos Es en el tono azul Que es El Am his Brissy Y Este es El The Naked Truth Me encanta Ese Ese Color Ese Palenita Neutral Si la he utilizado Y me encanta Eh Aquí tengo De la colección De verano Si no estoy Si esta fue la colección De verano De hace Como dos veranos Pasados Fueron esta Que esta es Heartbeam That Heartbeam That Eat Girl Que es esta Que esta aquí Esta Otra Es A Regular At the Factory Muchas de estas Sombras No pigmentan Muy bien Al menos Que tu uses Una base Blanca So Amsing Triple Um To Moose And Carouse Esta es Preciosa Esta si la utilice Mucho Del verano La otra Es Your Fifteen Minutes Aren't Up Y Three Three's A Party Y ese Rojo Es bien Bonito Pero yo estoy Missing Más de ellas Donde Están I don't know Los Octatos Son Cuatro Octatos Son Super Bueno Esto Si que vale La pena Vale Cinco Dólares Cada Uno Vale La pena Se los Se los Recomiendo Esta es Blue Heart Mia Hello Y son azules Esta no la tiendo Utilice Mucho No me gustan Mucho Los azules En mi Pero Foster No Foster Child Y son Todos Mate Y estas dos Son mis Favoritas Las paletas Favoritas Que las he Utilizado Bastante Esta es La Petal Pusher Y Comfort Zone Me Encantan Los Tres Cuartetos Creo que eran Tres o Cuatro Cuartetos Que sacaron Para Verano Que diga Octatos Esta es High High Flying Colors Tenia que hacer Mi Hija Temporary Solution Bore Bore Wack Buzzing La Unica Que Utilice Fue Esta Y Los Colores Son Bastante Pigmentados Vale Esto Si Que Siempre Los Octatos Siempre Valen La Pena Tienen Como Este Las Fórmulas De Las Tengo Un pelo Que Me Está Molestando Hello ¿Qué les estaba Diciendo? La La Pigmentación Y la Fórmula De Esas Sombras En Si Bella Miren Debo Hacer Un Swatch No Iba Hacer Swatch Pero Se Lo Voy Hacer Este Es Rojo Que Está Aquí Con Una Sola Pasar Es 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 Alright Pero Dency Tiene Pegmentación Buena Espérense Oh My God Se Me Quedó El Deo Colorado Tuve Quedado Los Deos Marcados Son Super Experimentadas Una Una Cosa Favorita De Ellos Para Mí Son Los Color Icon Blushes Se Me Rompió Uno My God Pero Tengo El Pearless And Pink El Heather Silk Y El Berry Shimmery Y Son Super Económico Y Tiene Una Pigmentación Bella Mi Favorito Es El Pearless And Pink Tiene Como Que Una Tonalidad Como Oro No Se Me Gusta I Like Them Tengo Todo Creo Que Tengo Todos Los Blushes Que Sacaron Para 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 Verano Fue Para Verano Que Ellos Sacaron Los Blushes Fueron Tres Blushes Ya Fueron Tres Tres Blushes Y Este Es El Brush With Destiny Y Es Un Color Más Neutral Como Que Para El Día A Día Es Súper Bello Este Es El Brush With Brilliance Y Este Es Un Poco Más Subidito Es Uno De Los Más Subiditos De Los Tres Y Este Que Es El Bubble Pink Que Es Brush With Danger Y Se Ve Súper Dramático Pero A la Hora De Aplicarlo Es Bastante Bastante Sútil Una De Las Últimas Paletitas Que Tengo De Ellos Que Sea De Sombra Fueron Los Quintetos De La Gama De Fergie Que Son Estos Y Este Es El Duchess Lunch Que Es Como Para Hacer Este Smokey Este Que Es En El Maldive Sky Este Otro Que Es Desert Festival Este Es Hermoso Y Metropolitan Night Están Ok No No Soy Muy Fanática De Sombras Individuales Cuestan 99 Centavos Tengo Las Tengo Todas Pero Las Que Tengo Aquí En La Mano Pues Son Estas Tres Son La Glamrock La Gold Digger La Chiqui Tengo También Las Brillosas Que Esta Es En El Brass Tengo También Los Shimmers Que Son Así Tengo Tres Más Este Que Lo Sacaron Para La Edición De Halloween Ese Tengo Las Hello Where Are You Las Dos Paletas De Contorno Dulce De Leche Caramel Toffee Super Buenas Tengo La Base De Ellos Y El Polvo Es La Única Base De Ellos Que Me Gusta Y La Única Que Me He Quedado Son Estas Las Cover Foundations Esto De Ellos Es Oh My God Yo Cuando Lo Apliqué Brutal Que Es El Color Icon Brow Pencil Y Viene Con Brush Y Viene Con El Producto En El Otro A Y Es Super Super Bueno Me Encanta Como Siempre Saben Que Tengo Toda La Colección De Los Megalast Creo Que Se Hama Los Megalast Me Encanta También Tengo Los De La Los De 99 Centavos Y Tengo De La Gama Vieja O Del Empaque Viejo A Mi Me Encanta Tengo Los Delineadores De Fergie En Estos Dos Tonos Y El Negro Pero Lo Tengo De Backup En Mi Gaveta De Backups Las Brochas Ellos Tienen Brochas Son Así Esta Es Unica Que Tengo De Ellos Porque En Realidad Las Otras No Me Llamaron La Atención Y Esta Es Super Buena Por 99 Centavos You Cannot Be That Tengo La Paletita Esta Para Hacerse Las Cejas Y Esto No Lo Consigo En Ningun Lado Esto Era Edición Limitada Se Llama The Ultimate Brow Kit Y Este Es En El Tono Dark Brown Pero No Lo He Vuelto A Encontrar Si Alguien Sabe Donde Lo Puedo Conseguir Déjenme Saber De Ellos También Tengo Los Dos Este Glow Illuminizer Este Es En El Rose Champagne Glow En Rose Golden Goddess Tengo Pues Su Su Prebase Para Las Sombras Que es Este Que es El Fergie También De What A Wild Tengo El Come Correct Concealer Y El Cover Concealer Eso Si No Soy Muy Fanática A Sus A Su O Tengo El Brillo Este También De Ellos Que Es En El Color Spiked Eso Si No Soy Fanática De Sus Mascaras No Son Las Mejores No Las Compro Porque En Realidad Yo Se Que La Voy A Botar En Los Labiales De Fergie Tengo Como Seis De Ellos Y Este Es Uno De Ellos Son Super Bueno Pigmentan Bastante Larga Duración Oh Ellos Sacaron Esto Nuevo Y Esto Es Un Éxito Si Lo Consigues Comprarlo Es El Brow Shaper De Ellos Oh My God Ellos Estos Son Ellos Hicieron La La Fórmula Nueva Y El Paquete Lo Cambiaron Y Este Es Que Como Un Marcador Y Este Es Como El Típico El Liquid Liner Pero Esta Prueba De Agua Y Por Alguna Razón Mis Ojos Están Llorosos Bien Brutales Quiero Probar Este A Ver Porque Cada Vez Que Me Hago Mi Delineador En El Trabajo Parezco Que Me Puse A Llorar Como Una Histérica Y Y No Me Gusta Otra De Este Yo Lo Uso Como Base Para La Sombra Y Los Tengo En Todos Los Tonos Creo Que Me Falta El Negro Pero Se Siempre Está Out of Stock So Pero Si Que Más Tengo Las Otras Cosas Que Tengo De Elf Pues Son Los Los Liquid Lo Mega Last Liquid Lip Color Son Estos No Son Tan Buenos Tienen Una Pigmentación Brutal Pero Yo He Tratado De Muchas Maneras Tratar De Que Estos Labiales Por Así Decir No Se Cracken O No Se Estén Pelando Y No Importa Lo Que Hagas Se Van A Se Van A Cracken Y Toda La Cuestión So No Se No Me Gutan Tanto Los Colores Tienen Mucha Variedad Variedad Wow Variedad De Colores Y Son Bastante Bonitas Los Colores Son No Se Tengo 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 Seis De Estos De Estos Colores Son Los Velvet Matte Lip Color De la Gama De Fergie Y Esto Es Los Amo Me Encantan Me Encantan Me Encantan De Esto Tengo Seis Solo Tengo Cuatro A la Mano Y Son Los Vicious Vanish Lip Lip Stain Esto Es Un Éxito Total Yo Suelo Utilizar Estos Solos O Si No Quiero Tener Un Labiel Matte La Casi Todos Mis Labiales Son Mate Esto Vienen Super Handy Este Los Tiendo A Utilizar Con Obviamente Labiales Que Pues Vayan O Ten El Color Sea Similar Al Tento Tengo Tento Tengo Tengo Una Variedad De Ellos Bien Brudal Creo Tengo Dos Repetidos Dice Aquí Vamos A Ver 712 712 Este es uno de mis favoritos Es en el color Willow Y Como se saben yo sigo comprando cosas Que de verdad me gusten y saben que Tengo este también para Incluirlo en el giveaway Tengo de estos Para incluirlo en el giveaway Me encantan Me encantan Me encantan De verdad son súper económicos Creo que valen 99 centavos Súper bueno Súper bueno Y bueno eso son Por último de Fergie Tengo la Glam Lashes Y yo usé esto Otras obviamente estas son nuevas Son muy tiesas Este lavanda es muy tiesa Yo me las puse Y no le corte las esquinas O quizás por esa hora que me hincaba Pero le voy a dar otro trato Porque de verdad que A mi me gusta como se ven A lo único que Pues las esquinitas No se si se puede anotar ahí Pero tienen como unos piquitos en las esquinitas Y a mi se me olvidó Removerlo cuando me las puse Y fue un infierno Pero nada Este Las voy a dejar Espero que el video Les haya gustado Saben que estos productos Casi todos Los puedes conseguir En Walgreens En Rite Aid En Walmart En Target Lo vi En casi todos lados Está como el ajo blanco En todos lados Y nada Las voy a ver Y nada Y nada